Hoy es día de visitar el Goa Gaya, la cueva del elefante que está al este de Ubud. Entrar en ella hemos pagado 30.000 rupias y nos han dado un sarón. Mirad que guapo está, que parece una bolsa de basura andante totalmente. Instalaciones constan de unas piscinas sagradas nada más entrar, la cual imagino que harán sus rituales. Aquí donde está esta chica es la cueva del elefante, que es lo más significativo de este lugar. Dentro puedes entrar, pero no te pierdes nada, las cosas como son. Mientras hay una cola bastante grande para hacerse la foto en la entrada. Continuamos andando y nos encontramos como esta especie de altar, rodeado de piscinas de agua. De repente encontramos aquí estas hormigas que estaban ahí trabajando, eran gigantescas, las cosas como son, eran súper grandes y nada. Tuvimos que grabarlas, es una realidad. De abajo del Goa Gaya, la parte trasera, hay como una cascada, está llena de vegetación, vas caminando, como estáis viendo por aquí. Consejo charrepelente antes de meterse por esta zona. Llegando al final de este camino os encontraréis con esto, esta cascadita. El modelo no viene incluido.